Evangelio de hoy Sábado de la Sexta Semana del Tiempo de Pascua Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío, natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, por medio de las Escrituras, que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor. De gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra Rey Supremo. Todos, Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Todos, Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido, con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo, Dios está. Todos, Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora, en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día, pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. La primera lectura comienza mostrándonos que San Pablo iba confirmando en la fe a los discípulos por Asia Menor. En los inicios de la iglesia, el cristianismo creció vertiginosamente. En muchos sitios surgían nuevas comunidades cristianas, conforme se iba propagando el Evangelio. La buena nueva era liberadora y atractiva para todos, sin importar su nacionalidad, lengua o condición social. Sin embargo, este crecimiento acelerado provocaba que mucha gente anunciara el Evangelio de forma parcial o que fuera diseminándose equívocamente. Por lo que los apóstoles tenían que confirmar a los discípulos en la fe y orientarlos en la sana doctrina. Todos ellos se llamaban discípulos y se denominaban cristianos, pero muchos no lo eran realmente, no en su totalidad. Actualmente, podríamos decir que sucede lo mismo. Existen muchas sectas y denominaciones que se dicen cristianas, aunque en realidad no lo sean. Simplemente un día toman la Biblia y predican lo que entendieron o lo que escucharon en la televisión o en el internet, de algún lobo con piel de oveja, pero en realidad no saben ni lo que dicen. Se creen salvos por llamarse a sí mismos cristianos, sin siquiera comportarse como tales, maldiciendo a la iglesia y buscando crear divisiones dentro de ella. Lo que necesitan ellos y también muchos dentro de la iglesia son apóstoles que les eduquen en la sana doctrina, con caridad y paciencia, pero también con conocimiento y sabiduría. Hay gente de buena voluntad entre las sectas que simplemente fueron engañados o que han entendido todo de forma equivocada. En la primera lectura escuchamos que Apolo tenía conocimiento, hablaba y defendía la fe con la Escritura, pero aún no conocía el bautismo verdadero. Como muchas sectas, creía que el bautismo únicamente era para el perdón de los pecados, pero desconocía el verdadero bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Quienes se salen de la Santa Iglesia Católica lo hacen desde la ignorancia, no siempre desde la maldad. Hoy, hace falta más gente que, como San Pablo, los fortalezca en el conocimiento y en la verdad. Hermanos, hermanas, acerquémonos a los movimientos dentro de la Iglesia para aprender más sobre la sana doctrina, de tal forma que podamos dar razón de nuestra fe a los jóvenes y niños cuando nos pregunten, y de ser posible, ayudar a que regresen a la Santa Iglesia, cuerpo místico de Cristo, aquellos que han salido de ella. En el Evangelio de hoy, escuchamos una de las noticias más hermosas que Jesús les da a sus discípulos. El Padre les ama. Como cuando nuestro mejor amigo nos dice que no solo somos importantes para él, sino para su familia. Es importante notar que el Padre ama a los discípulos por una razón fundamental. Nos dice Jesús en el Evangelio, porque ustedes me aman y porque han creído en mí. El apóstol San Juan no se cansa de confirmarle a la comunidad que el Padre nos ama. Sin embargo, mantiene la invitación a que nosotros amemos a Jesús y, sobre todo, le creamos. Es triste ver hoy que tantos discípulos de Jesús, hombres y mujeres bautizados, dicen amarle, pero ya no le creen y, peor aún, no le obedecen, lo que seguramente entristece al Padre y al mismo Jesús, que tan solo hace unos días en el Evangelio nos había llamado amigos. Si pudiéramos comprender lo que este amor significa, buscaríamos la forma de que esta relación con Jesús creciera para que el amor del Padre fuera cada día más pleno y perfecto en nosotros. Es cierto que no todo lo que nos dice Jesús es fácil de cumplir y que mantener una relación con Él no es fácil, pues es exigente. Pero con lo que nos ha dicho hoy vale la pena. Busquemos la forma de que nuestra relación con Cristo sea más cercana e íntima. Creamos firmemente en Él, en Su palabra y en Su amor. Y seremos testigos de cómo se derrama el amor del Padre en nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!